Les voy a leer el boletín de prensa y luego vamos a platicar con Galeano. Este hombre tiene un récord realmente impresionante que yo nunca lo había visto. Y para que yo lo diga que tengo 34 años en la policía ya es bastante fuerte. Es con motivo de los asaltos a instituciones bancarias en los que han perdido la vida algunos elementos de esta corporación, la dirección de investigaciones para la prevención de la delincuencia, en atención a las órdenes para tal efecto les giré, han estado trabajando activamente para el enclarecimiento de esos ilícitos, logrando la captura de cinco sujetos que responden a los nombres. Alfredo Ríos Galeana, levanta la mano por favor cada uno de ellos. Su mujer Juana Sánchez Ramírez, Gabriel García Chávez, Caritino Carmona Cortés y Yadira Arely Berber Ocampo, quienes confesaron que de enero de 1978 a julio de 1981 han cometido 16 asaltos a sucursales bancarias en los estados de Hidalgo y México y seis homicidios, entre los que figuran los dos de policías. Con producto de esos asaltos tuvieron aproximadamente 16 millones de pesos. ¿Cuál es su nombre, señor? Me llamo Alfredo Ríos Galeana. ¿Me quiere decir cuál era su actividad anterior? Yo trabajaba en el ejército mexicano, primero. Posteriormente estuve como comandante de la policía del Estado de México. Como comandante de la policía de un municipio del Estado de México. Posteriormente fui oficial del batallón de radio patrullas del Estado de México también. Y después ahora las cosas... Cambiaron. Cambiaron, ¿verdad? ¿Por qué fue usted dado de baja o por qué se dio de baja de la policía? Del Estado de México, porque solicité yo mi baja. Más bien renuncié al puesto de oficial de la policía del Estado de México. Pues porque no me sentía yo satisfecho. No me sentía yo satisfecho de ser policía municipal. Porque me siento con más capacidad. Con más capacidad. Capacidad que a partir de 1978 encauzó usted, ¿hacia qué? Eh, pues... A un asalto bancario. Eso se refiere a usted, ¿verdad? A un asalto bancario que lo cometí el... Ya mi general les informó, ¿verdad? Usted... No, yo quiero una cosa personal de usted. A ver, dígame. ¿Cómo le surgió la idea del cambio de policía a asaltante? Que es completamente opuesta y radical para un ser humano. Hábleme como ser humano. No me hable como policía ni como asaltante. ¿Sí? Dígame, ¿qué fue lo que le motivó, lo que le causó ese cambio tan radical? Bueno, yo pienso que todo mundo quiere vivir bien, ¿verdad? Todo mundo quiere vivir bien. Eso fue nada más mi idea, vivir bien. No es ambición. Ambición al dinero, no. Es vivir bien como cualquiera de ustedes. ¿Y por qué escogió usted ese camino para vivir bien? Porque yo pienso que... Pues es fácil. Sabiéndolo hacer. Usando la cabeza, inteligencia. Es fácil hacerlo. ¿Fue fácil para usted cometer 16 asaltos bancarios? Para mí, sí. ¿Para sus cómplices? Pues también, porque yo les ordenaba a ellos que hicieran las cosas como yo las pensaba. ¿Y a qué debe usted que ahora esté detenido? Pues debo yo a mi detención a un triunfo de la División de Investigaciones. A un triunfo de la División de Investigaciones por su buena coordinación. Porque yo la reconozco a una de las... Reconozco a la policía. A la DIP, que es una de las mejores policías del mundo. No de México, del mundo. Correcto. Bien. Pero, entonces, ¿no está usted minimizando a la División de Investigaciones cuando usted desarrollaba un trabajo fácil? Pues fue fácil dar con usted, obviamente, ¿no? No, no fue fácil. Entonces, explíqueme la facilidad para cometer un asalto bancario, sobre todo, ¿en qué consiste? Bueno, no es fácil. Le voy a repetir, no es fácil usar nada más la cabeza, la inteligencia. No es fácil hacerlo, ¿no? No es fácil nada más, me voy a meter, me voy a meter y ya. No, hay que preparar las cosas, preparar las cosas para poderlo hacer. Y que se hagan las cosas bien. Antes que usted cometiera asaltos, se cometieron otros asaltos bancarios. ¿Le inspiraron a usted esos hechos para seguir esa misma actividad? No. ¿Usted se dio cuenta que a partir de que usted empezó a cometer asaltos, se cometían otros por otras personas, obviamente, que no eran usted? Pues sí, sí me daba cuenta por medio de los periódicos. ¿No piensa usted que eso hizo proselitismo o enseñó o animó a otras personas? No, a mí no. A mí no, en lo personal, a mí no. Bueno, yo pienso que más lo que me orilló eso es a vivir bien, como cualquiera de ustedes quiere vivir bien. Correcto, sí, pero nosotros trabajamos. Claro. Y cuando ustedes asesinan, cuando ustedes matan, ¿por qué lo hacen? Yo nunca, yo nunca quise que se derramara sangre. Eso es mi lema, de no derramar sangre para hacer un acto delictivo, que salga, que se derrame sangre, pues. ¿Y usted cree que se pueda vivir, como usted llama, vivir mejor, sabiendo que usted, o por órdenes de usted, o por trabajos planeados por usted, se asesinan a personas? No, 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 no. Yo le vuelvo a repetir que a mí no me gusta asesinar a las personas, a la gente. No. Le vuelvo a repetir, no me gusta asesinar a las gentes. Y no soy un asesino. ¿Y sus cómplices? Bueno, yo les ordenaba a ellos, yo les ordenaba, tú, tú haces esto, tú haces esto, tú haces aquello, y tú haces aquello. Y yo... ¿Y la policía de Caminos por qué forma? Exacto. Por Pedro Vargas, digo, por Josafat. Bien, ¿y a usted le permite vivir mejor, sabiendo que usted o sus cómplices deben muerte, o han asesinado, han dejado huérfanos, viudas, etcétera? Bueno, yo siento bastante eso. Bastante siento yo eso cuando sucede un homicidio o cuando se riega sangre. Por culpa mía se puede decir así, ¿verdad? Pero eso, eso, yo sí muchas veces se los encargué a mis compañeros que nunca regalan sangre, que nunca hubiera un herido, que nunca hubiera un muerto, por las mismas circunstancias, que no me gustaba a mí, ¿sí? Que hubiera muertos en los, en los, en los... Me gustaba a mí ganarles limpio, para que me entiendan. Pero que lleva un riesgo, el asalto lleva un riesgo. Ah, bastante. La policía está también, está, como se llama, está con armas, ¿eh? Claro. Para defender la institución. ¿Y cuál es el riesgo? Miguel, señor Guillermo Herrera, todo es difícil en esta vida, y más eso. Se lo voy a repetir, todo es difícil, ¿sí? Pero si tú estás en la cabeza, todo le sale a usted bien. Bien. ¿No es verdad? Ahora, se calculan en 16 millones de pesos el producto de sus atracos. ¿En qué se invirtió ese dinero? ¿En qué consistió la buena vida? Pues, vivir bien en esos aspectos de... Pues, darme, pues, buena vida, paseos, carros, y... Bien. ¿Qué estás? En conclusión, ahora contésteme esto. Muy bien. Rápidamente, por favor, si quiere. ¿Qué es mejor, ser policía o ser ladrón? Pues, hay veces que no puedo yo explicar, yo pienso que es mejor ser policía, ¿verdad? Yo pienso que es mejor ser policía porque... Porque siempre hay muchas... Pues, ¿cómo le dijera? Yo no puedo contestarle esta pregunta. Es mejor ser policía. Mejor. ¿Por qué? Pues, porque el policía tiene más, conoce más, sabe más, y hay veces que le va bien a la policía también. Muchas gracias. Señor general, ¿nos quiere usted decir qué seguirá después de este importante trabajo para la policía? Tenemos todavía algunas cosas que aclarar, otros asaltantes. ¿Cree usted que sea escuela que, por ejemplo, este señor haya dejado para cometer otra serie de atracos y delitos que se han registrado, sobre todo en la periferia del Distrito Federal? Bueno, en la periferia, en los asaltos que ha cometido él y su banda, han sido en el Estado de Hidalgo, en el Estado de México, en donde ha habido muertos también, aparte de los asaltos que ellos lograron, siempre tuvieron éxito, pero también la policía se llegó a defender y los llegaron a matar. Mataron a la policía de Caminos, a otro de la policía de Puebla y a otro de la policía de Hidalgo. Y hay que entender una cosa, que el que se dedica a toda clase de asalto o a un asalto, lleve el riesgo que sabe que lo va a acoger la policía a la larga, porque siempre queda algún indicio de lo que hace. Él es un muchacho que cogió un ideal, que eran los asaltos, vio el primer asalto que tuvo éxito, de un millón de pesos, siguió con otros asaltos y vio que era muy bueno, compró tres casas, en fin, compró dos vehículos nuevos y le recogimos la cantidad de dinero que ya vieron ustedes, unas armas bastante potentes, dos ametralladoras, una pistola 45 que él traía bajada, más de 500 y tantos cartuchos, parece que iban a la guerra en realidad. Yo creo que el que se dedica a asaltar va dispuesto a todo, esa es la verdad. ¿Y la policía, señor? La policía, estamos en guardia nosotros, estamos ahorita, no tardamos en estar con los banqueros para tener nosotros una clase de seguridad mejor, que creo que se va a implementar con mucho éxito, para el bienestar de toda la nación, no solo para la Ciudad de México. Muchas gracias, señor. Desde la Dirección General de Policía y Tránsito, para 24 Aeroporto, Guillermo Herrera.